hola yo soy de hoy voy a enseñaros el nuevo tutorial para hacer será este mini buzón citó con cartitas y todo en el que dentro al abrir tendremos un mini álbum súper chulo con forma de sobre bueno imitando al sobre perdonarme porque es que me pilla el dedo si lo veis tengo como como dos veces su tamaño y casi no puedo coger las cosas como veis el mini álbum aparte tiene aquí bolsillitos sería así está hecho con una falsa espina rusa y bueno pues como veis es súper chulo y va dentro del mini buzón citó es un trabajo de cartonaje y está hecha con la colección sueña en grande aparte quienes obtengáis que nos compréis el tutorial recibiréis las plantillas daría ha sido bonito quedaría así de bonito con las decoraciones que hay en los recortables y así estaría montado el mini con el buzón citó cogemos lo metemos aquí y luego guardamos así quedaría guardado espero que no nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ah 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 Gracias por ver el video.